El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Vicente Fox Quesada prepararse psicológicamente porque perderá la pensión que recibe como expresidente de México. En Asamblea Informativa en Querétaro, el tabasqueño dijo que al triunfo de Morena en 2018, quitarán las pensiones millonarias a los expresidentes de la República. Fox anda muy sacale punta, diciendo que no va a permitir el cambio, que va a utilizar todas sus mañas para evitar que haya un cambio. Que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales, expresó. Dijo que todos los expresidentes de México reciben 5 millones de pesos mensuales como pensión, de manera vitalicia, por lo que la propuesta de Morena es que se eliminen dichas acciones.